La nueva delimitación de la zona de alto riesgo de amenaza volcánica Saba, contemplada en el Plan de Ordenamiento Territorial, abarcando casi la totalidad del corregimiento de Genoy y que implica la reubicación de sus pobladores, es motivo de discordia en el Consejo Municipal. Antes, cuando se declaró la zona de desastre de Saba, el gobierno nacional determinó que a esa población había que reasentarla y dispuso de 200 mil millones de pesos, se han gastado 120 mil, no sabemos en qué, ahí está la población y hoy el Plan de Ordenamiento plantea que esa población debe ser objeto de reubicación, o sea, no plantea que hay que comprarle sus casas campesinas, ni sus huertas, ni sus terrenos, sino plantea una reubicación. El Edil manifestó que al alertar a la comunidad de este sector acerca de las implicaciones de la propuesta, molestó a varios concejales. Entonces afirman que yo he desinformado, que estoy desinformando. Decir que se quiere acabar con el patrimonio de 400 familias de Villalucía, a quienes les cambian el uso de suelo, que hoy parece ser que después de mis advertencias, como que cayeron en cuenta y van a plantear una solución alternativa, eso es desinformación. Plantear que hay 15 mil personas en la zona de amenaza volcánica alta, que van a ser reubicadas, y que esa decisión es una decisión regresiva al 4106 del 2005, es desinformación. Decir que el proyecto, el Plan de Ordenamiento Territorial, le iba a asestar un golpe mortal a la construcción en nuestro territorio, es desinformación. Decir que se va a desafectar una parte de la Loma de Texcual, que es una zona que ha presentado inundaciones en los últimos 10 años, es desinformación. Cuando se ordena el territorio, no lo dije yo, lo dijo el arquitecto Álvaro Randazzo. Ruiz dijo que ha sido objeto de matoneo permanente y recriminación, en los que la coalición mayoritaria del Consejo le han cerrado las puertas y reclamó su derecho a la libre expresión. Le he dicho a los colegas que si yo estoy violando el sagrado derecho a la libre expresión, pues me denuncien como lo han hecho 11 ciudadanos que me han puesto 11 denuncias por injuria y calumna y que gracias al arquitecto de la vida ninguna ha prosperado.